Se fue, adiós, ya no preguntes por ella Si te dejó, no hay mal que por bien no venga Se fue, adiós, ya no preguntes por ella Si te dejó, no hay mal que por bien no venga Esa fue su decisión, tú fuiste decepcionado En cosas del corazón, no hay nada garantizado No fue un error, tú estabas enamorado Pero a su amor, se le salió lo barato Se fue, adiós, ya no preguntes por ella Si te dejó, no hay mal que por bien no venga El mundo no va a acabarse, porque ya no esté contigo No es fácil acostumbrarse, ya encontrarás el camino Yo sé, yo sé, que para ti fue importante Pero también la vida sigue pa'lante Se fue, adiós, ya no preguntes por ella Si te dejó, no hay mal que por bien no venga Por el dolor, por todo el tiempo perdido Tú guardarás el recibo por si ella vuelve a buscarte La obligarás a pagar por todo lo que has sufrido Ya tú verás como alguien le hará pasar lo mismo Se fue, adiós, ya no preguntes por ella Si se fue, que se vaya, sigue pa'lante Porque la vida es como alguien le hará pasar lo mismo O que se vaya con el saxo Que yo me quedo con los metales de la salsa Si se fue, dile que no le extrañan Porque ahora es cuando es Que le vaya bonito Que le vaya bonito Y requete bien Si se fue Que estás viviendo la vida Gozándola como él Que le vaya bien Que se vaya, sola vaya, sola vaya Si se fue, dale mambo Ataca Que le vaya bien Que le vaya bonito Si se fue Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Deja que siga andando y gozando Y aquí yo me quedo